Muy buenas, nos encontramos aquí en otra entrevista y en este caso me encuentro con Gudota, yo lo conozco así, sino que tu nick ya ha cambiado como 80 veces, no sé cómo llamarte. Gudota nomás. Oye, quería saber un poco cómo nace esta organización de Tempest, porque es verdad que después del proceso de Lava hiciste lo de Osmium, que formó como un stack, pero ahora ya estáis como una organización consolidada. Sí, Osmium fue como un stack pre-Tempest, se puede decir de esa manera. Después de Lava, cada uno, bueno, tuvimos una reunión, qué queríamos hacer con nuestra carrera de Dota cada uno. Minos y yo hablamos sobre eso también bastante, dijimos, queremos seguir juntos juntos, pero los cinco jugadores de Lava no quieren como que seguir juntos de nuevo, así que yo quería seguir juntos con Minos. Minos me dijo, ya vamos a seguir juntos, entonces hay que bajar jugadores medio, un carry, digo un medio, un off y un 4 para probarlo, y al final dijimos, ya que voy a hacer una organización nueva, salió Osmium como un pre-Tempest. Lo hiciste con Minos la organización? Ajá, con Minos, y con, sí, con Minos, y ayuda aparte de Sol y Cordón. Y nada, se salió así, de acuerdo. ¿Cómo llegasteis a contactar con el tema de Sebas y Sliding? Porque son jugadores que han estado ahí en segunda, Sliding estuvo en un momento en primera, pero, o sea, me refiero a Osmium como tal, como equipo, solo habéis jugado a la BTS, simplemente, ¿no? No habéis jugado al tema de la PC. Entonces, o sea, como que me hace un poco pensar el hecho de, me extraña que no hayáis buscado jugadores antiguos, quizás, entonces, fue como que un método de fe, como diciendo, oye, mira, esto es lo que tenemos, o...? Sí, o sea, yo llevo tiempo hablando con este Sebas, de hecho que desde que nos apoyó, contrajó Karimbo 3, un torneo paralelo a mucho más, mucho más antes. Me pareció muy buen jugador porque me gustaba como jugador, también que tenía el giro porque yo quería un jugador, así que eso me gustó bastante, pero nunca jugamos con él como que seriamente o con el equipo, ¿no? O practicar con él, etc. Pero siempre sentía que era un jugador que puede tener el skill y es como que bien joven, es nuevo y puede llegar a más todavía, ¿entiendes? O sea, si es que hay gente que le ayuda, ¿no? Sliding como que ya es alguien, creo que está en la escena mucho tiempo, pero no ha llegado a salir al exterior, torneos interpersonales, etc. Así que también siento que tiene como que el hambre de salir a competir afuera, ¿no? Claro. Y me pareció también mola como que alguien muy conocido de ese tiempo, como amigo de ese tiempo, y también su personalidad como que ayuda mucho al equipo, que hay alguien como que bromea, relajada. Tienes un punto, ¿no? Claro, o sea, es como algo que me gustaba que pueda unir más a nosotros como equipo, los cinco. ¿Están los cinco ahora mismo en Vulcan? No, ahorita falta Drakel, que está en Trujillo. Ah, Trujillo. Vale, porque si no creo que vos seas la bistro de Ecuador. Sí. Y Sliding siempre ha estado como... Bueno, Sliding siempre ha estado acá. Siempre está en Infos. Siempre está acá, pero está en Infos. Ajá, sí, sí. De ahí no nos vamos a ir a ningún lado. Sí. Así que... Oye, pues... Interesante, ¿no? Que habías tenido esa chance de que entre jugadores hayan formado una negociación, porque normalmente se espera, ¿no? Que una negociación te acoja, pero el hecho de que tú lo hayas hecho, ¿y cómo va con el tema, por ejemplo, de Sponsor, que normalmente es el tema limitario de dinero? Sí, o sea, el tema de Sponsor ahorita va a ser difícil, supongo, ya que no hay como que... somos jugadores nuevos, o otros jugadores, dos jugadores que somos conocidos, pero necesitamos para empezar resultados y luego quizás un poco más de tiempo jugando, entonces, etcétera, ¿no? Así que eso ya lo tenemos como que visto, así que normal, pero estamos como que recién empezando igual, ¿no? O sea, hemos tenido muchas cosas que ver, el tema de comprar sillas, comprar mesas... Claro, es que eso es complicado, ¿no? Siempre lo veo en una organización y tipo que los jugadores hagan eso es una chamba, ¿no? Sí, es una chamba muy buena. ¿Le sigue haciendo a ustedes o el core, como que está manejando el tema como un manager, o...? En parte, sí. Solicor nos apoya, comparte unas cosas, minas también otras cosas, yo otras cosas, mi familia también está apoyando ciertas cosas también, y al final como que cada uno pone su parte y ya, pues, hace más de que no sea tan complicado a todos, ¿no? Ok. Cuéntame, ¿cómo están los ánimos ahora que, bueno, ha habido un anuncio grande, ¿no? De que hay 30 equipos que pueden ir a Singapur, y no sé si eso causa presión, ¿qué sabes? Ya lo sabemos ya, o sea, creo que nos dieron correo hace 5 o 4 meses. Ah, ¿se spoilearon? Sí, ya sabíamos qué, ya sabíamos todo el formato ya, por su vida. Ya sabíamos cómo va a ser todo. Pero ni nosotros, ni la organización, ¿no? Bueno, me mandaron un correo, me acuerdo. Así que ya sabía esto, ya estabas como que esperado. La verdad me parece muy interesante este formato de 30 equipos y todo el proceso de eliminación que va a haber, y la cantidad de equipos que va a haber jugado en ese servidor, me parece también muy interesante. O sea, sea, el sitio de Rusia va a estar como que repleto de jugadores top tier de toda la región, básicamente, ¿no? Así que va a ser como que muy bueno eso. Ahora que justo acabas de tocar un poco el sistema este de lo nuevo que acaban de crear, ¿no? ¿Esperas a algo que ver un cambio para el año que viene? Porque, me refiero, ya vimos bastante tiempo en el sistema de ligas. Hice esta pregunta a algunos equipos, todos me dicen como que, es que es muy largo, tienen que acortarlo, que es muchos juegos. La verdad que sí, es muy largo. O sea, yo pienso que debería haber sido fácil para otros torneos. Otros torneos en los cuales puedes ir al exterior de mí, o puedes viajar a ciertos lugares, pero... Héctor me comentó un poco que le gustaría ver un poco como las minors, que se jugaban antes. Sí, la verdad que también me gustaría como que sí, es algo parecido a las minors también. O sea, que dé más espacio, más torneos, quizás que no sean de PC, o quizás que sean de PC, pero... Es que la verdad, los torneos, efectivamente, la gente no mira por los de PC puntos, nada más. O sea, tú vas a un torneo solo por los de PC, porque al final, eso te da el tía y nada más. No importa el price, no importa nada más, solo importa el PC. Y es como que le da más... no le da mucho significado a ganar un torneo más que todo por el de PC, ¿no? Y es como que... solo son tres torneos al año, y es como que muy poco, creo yo. Y eso básicamente es porque dura demasiado, ¿no? O sea, la liga dura demasiado de por sí. Claro, y si no hubiese tantos torneos, ¿os daría la chance quizás de jugar torneos externos? Claro. Como eventos LANs, ¿no? En la región. Claro, hubiera eventos LANs en la región, eventos exteriores también. O sea, hubiera más cosas en la otra, ¿no? No solo sería de PC y nada más, ¿no? O sea, es como que... ahora como un jugador, como lo ves, es... Juegas de PC, un mes, en una bootcamp, este... practicas toda una semana por un juego, y es como que... Tienes que mantener tu skill, bueno, o tu... tu mentalidad, o sea, al máximo toda la semana por un juego nada más. Sí, eso va a ser. Y si pierdes el juego, todas las siguientes semanas es como que igual, pero por un juego nada más. Y es como que... no es igual un torneo, en un torneo estás jugando seguido todos los días, y es un VO3, VO2, VO3, VO3... Muy seguido, y es muy diferente, Alberto. ¿Algo te gustaría ver como lo que se pasó en CIS? Como que hicieron un torneo corto, pero que se transformó en... ¡Oh! ¡Ajá! ¡Dame yo! Como que de frente y acabó que en poco tiempo. Bueno, entonces, ¿no? Sí, es muy interesante porque, o sea, ahí se da cuenta... Si te das cuenta, en ese torneo de CIS, o sea... Se ve toda la evolución de un parche, por así decirlo, de una meta, ¿no? Un mini parche, por así decirlo. Eh... salió el Visage Carry, salió el Mars, eh... como el Visage, en un buen combo. Luego salió el Storm Time Fierce, que no hay mucha gente lo hacía. Y se hizo como que un mini meta solo porque los juegos son como que seguidos, ¿no? O sea, tienes que adaptarte muy rápido. Y eso es, creo que, lo más interesante en el juego de todos. Que en los torneos LANs la gente se adapta en un par de días, ¿no? Tienes que adaptarte y evolucionar, ¿no? Como equipo. Y eso falta en las ligas, creo yo, porque es muy largo, la verdad. Justo quería tocar el tema del meta. La mejor memoria que tengo de ti es cuando fuiste a lo de Singapur, ¿no? Con el antiguo Rostro de Lava. Yo creo que, o sea, si no te claches, sí es bastante bien. Pero me refiero, ¿esperas? Algo del meta que cambie en el Tour 3 va a haber un parche la semana que viene, ¿no? Sí, pero va a ser un mini parche, va a ser como que... ¿Crees que puede ser muy volátil para muchos equipos que quizás no se acostumbran y ahí puede ser como que... No creo que no cambie mucho, la verdad. O sea, dicen que es el 31D. O sea, es como que... Claro, no es un parche grande. No es un parche grande en el cual cambias muchas cosas, pero es un parche que va a balancear cosas que están... Algo por lo que ahorita, ¿no? Y cuando son esos mini cambios como que afectan, pero no tanto, creo yo, la verdad. No es como aquel gran cambio que va a haber de network, de mapa, de runa, etc. Eso sí son grandes cambios. Bueno, pues... Ah, felicito por el tema de que hayas tomado el tema de crear una organización ahí, punto. Y, oye, mira, chicos talentosos. Así que, mira, te dejo ese espacio si quieres agradecer quizás ahí a la gente que te sigue. A llamar sponsors. Gracias. No, gracias a toda la gente que nos ha apoyado hasta ahora en este nuevo proyecto. Que nos conocen supongo a Minos y a mí y también a Slavin, quizás, o todos los nuevos jugadores que pueden haber. Espero hacer un buen papel en esta PC y que espero que sigan apoyándome. Ahí está, amigos. Con usted es Wodota y nos vemos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!